Sesión by Adrián Deluxe Venga contigo otra vez Y tú te vas a sorprender Y de tu cariño te deseo De tu mujer Yo soy siempre reina de la vida Solo la quita con su cinturina Quiero cantar pa' la mamá, mamá, mamá Quiero cantar pa' la mamá Yo soy siempre reina de la vida Solo la quita con su cinturina Quiero cantar pa' la mamá, mamá, mamá Noche de verano Que la marica moridense Que la música va a picar Noche de verano Ella es siempre reina de la vida Solo la quita con su cinturina Quiero cantar pa' la mamá, mamá, mamá Quiero cantar pa' la mamá Ella es siempre reina de la vida Solo la quita con su cinturina Quiero cantar pa' la mamá, 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 mamá Parriba, parriba Y todo, todo el mundo Parriba, parriba Y todo, todo el mundo Parriba, parriba Y todo, todo el mundo Parriba Ah, 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 ah Noche de verano Noche de verano Parriba como tú sabes Y todo, todo el mundo Juntito bailemos suave Este movimiento, mami, a ti te excita Ay, bonita Báilame como tú sabes Y todo, todo el mundo Juntito bailemos suave Este movimiento, mami, a ti te excita Ay, bonita David Marley Juntito bailemos suave David Marley Juntito bailemos suave Juntito bailemos suave Juntito bailemos suave Juntito bailemos suave